de la ciudad de Saltillo, por lo que los reportes de un incendio entraron al sistema estatal de emergencia 066, por lo que unidades de bomberos de la central norte acudieron hasta ese punto del Boulevard Isidro López-Certuche, dentro de las instalaciones de la desaparecida empresa Sincamex. Los refuerzos comenzaron a llegar acudiendo hasta el lugar del siniestro, más de 40 elementos de las diversas estaciones de Saltillo y de Ramos Arispe, así como también de Protección Civil Municipal y Estatal. Con el apoyo de dos cisternas, cuatro pipas de bomberos y cinco pipas de ecología municipal, comenzaron las labores para poder controlar las llamas que se propagaron rápidamente. Prácticamente desde cualquier punto de la ciudad se pudieron observar las enormes columnas de humo de más de 100 metros de altura, emanados de todo tipo de material como plástico, cobre y diversos metales. En el interior de la nave industrial se dedican a desarmar refrigeradores, estufas y boilers, entre otros artículos, para después fundirlos y obtener arena sílica utilizada para diversas empresas fundidoras del país, además de la fabricación en el interior de esta empresa de huleespuma. La cantidad de material que se consumió fue incuantificable, mientras que las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila y de Ecología Municipal se reunieron con los encargados de la empresa debido al fuerte daño ecológico que provocó. Finalmente, las maniobras para extinguir el voraz incendio se prolongaron por más de seis horas, sin que hasta el momento se conocieran las verdaderas causas que originó este siniestro. Para RCG con imágenes de Edgar González, informó Alejandro Martínez.